En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de las nuevas escuelas que no vienen de las escuelas. Y ante ello han surgido estas nuevas escuelas que no se están llevando a cabo desde una universidad o una institución o un logotipo ya estandarizado y ya con una reputación creada en el mundo o en la academia, en la escuela, sino que están surgiendo estas escuelas desde otras aristas. Por ejemplo, si hablamos del mundo de los reporteros, periodistas, CNN recientemente acaba de lanzar su academia, que se llama Academy CNN. Y es la razón de existir de esta propuesta educativa. Es justo crear, o al menos eso es lo que ellos están diciendo en su plataforma, crear y empoderar a la próxima generación de periodistas globales. Tenemos a Jaro Galloso, que nos habla de Querétaro Design Week 2021. Como puedes ver es un programa muy atractivo y totalmente gratuito. Esto va a ser con previo registro en nuestra página oficial Querétaro Design Week o crodesignweek.com. Mencionamos las cuatro causas que provocaron el fenómeno de la gran renuncia. Esto es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo, en algunos países mucho más que en otros, pero al final del día es un fenómeno global. Y este artículo habla de estos cuatro puntos que vamos a abordar uno por uno rápidamente. Y revisamos las 10 mejores marcas para la generación Z. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y las escuelas que no vienen de las escuelas. Como cada semana me acompaña John Black, John, te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast. Hola, Fernanda Rocha. Órale, me sentí como en una corte del siglo XV. Pase usted, señor elegante. Sentándome, quitándome mi corona de rey. Gracias por estar en esta edición de las Creative Talks Podcast. Si es su primera vez, bienvenido. Disfruten. En este lugar va a ocurrir de todo, excepto ser condescendientes con su mente. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. En esta emisión vamos a hablar justo de las escuelas que no vienen de las escuelas. Y esto surgió gracias a que en Blackboard, como ya se los dije y así va a ser hasta que se publique, hemos estado trabajando en el reporte de tendencias para 2022. Y una de las cosas que vemos con mucha claridad, que ya empezó a ocurrir desde tiempo atrás y que obviamente ahora se está afianzando con el tema de la pandemia, es estas escuelas que no vienen de las escuelas. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, ustedes lo saben porque no es un secreto para nadie. Y si es un secreto, es un secreto a voces que la escuela como formato, como lo que fue en algún momento, pues ya no funciona más. No nada más en cuanto a la generación del contenido o la impartición del contenido, sino pues como toda la infraestructura necesita renovarse. Y este tema de la pandemia lo único que hizo fue agudizar y evidenciar aún más este problema. Y ante ello han surgido estas nuevas escuelas que no se están llevando a cabo desde una universidad o una institución o un logotipo ya estandarizado y ya con una reputación creada en el mundo o en la academia, en la escuela, sino que están surgiendo estas escuelas desde otras aristas. Por ejemplo, si hablamos del mundo de los reporteros periodistas, CNN recientemente acaba de lanzar su academia que se llama Academy CNN. Y es la razón de existir de esta propuesta educativa. Es justo crear, o al menos eso es lo que ellos están diciendo en su plataforma, crear y empoderar a la próxima generación de periodistas globales. Y esto es un fenómeno muy interesante, John. Sí, yo, la verdad es que me emociona. O sea, creo que estamos viviendo un momento de ruptura. Las escuelas eran un negocio inmobiliario, te rentaban un espacio y te ponían un logotipo de credibilidad construido con puro marketing. No entendían nada de lo que estaba ocurriendo, no ejercían nada de lo que estaba ocurriendo, contrataban talento que eran los profesores, que mal pagaban. Y ahora con esta crisis, estos profesores, estos creadores, se dieron cuenta que podían tener nuevos espacios para verdaderamente compartir y crear sus comunidades. Y negocios que se dedicaban al contenido de valor, como CNN, se dieron cuenta de que siempre fueron esas máquinas generadoras de contenido y que solo bastaba darle contenido nuevo a la comunidad porque lo que compartes en una escuela es contenido al final del día, se dieron cuenta de que ellos pueden ser las nuevas escuelas. Fer, yo solo te digo una cosa. ¿Cuántas escuelas tradicionales que conoces tú tienen un verdadero statement, una filosofía por la cual fue creada esa escuela? Perdón, pero yo no recuerdo ninguna de los últimos 50 años. Todos son un lugar que sirve para lo mismo, para enseñar en el modelo viejo de la escuela, una caja llamada prisión, en donde te daban habilidades para que salieras al mercado a ejecutarlas como si fueras esclavo. Hoy las nuevas escuelas están provocando un sentimiento de desaprender para entonces analizar el mundo, comprenderlo desde otros ojos, resolver el problema y con eso crear valor. Creo que la filosofía de estas nuevas escuelas, que no vienen del mundo académico, me emocionan muchísimo porque están planteando una hipótesis brutal. Ahora, si bien no se gestaron en una escuela o universidad o institución formal, sí se están aliando, que aquí es donde también viene como este giro de tuerca. En este caso particular, en el proyecto de CNN Academy, se unió con la universidad que se llama University College Dublín. Y eso también a mí me entusiasma, fíjate, John, porque entonces eso puede acelerar y propiciar este cambio de statement, como lo llamaste, al realizar este tipo de cosas. En este caso es un programa de maestría en conjunto, porque creo que CNN puede fungir como una, digamos como una palanca que jala y empuja al mismo tiempo y obliga de cierta manera a esta universidad a crear un programa que vaya al ritmo en el que va el mundo y desde ahí apalancar y jalar y crear una nueva escuela. Fer, yo no creo en esas alianzas. Por una razón, prácticamente se están aliando porque esa escuela vieja es la que tiene la certificación legal. Y es como, uff, no puedo yo salir a vender un nuevo programa donde no les voy a dar nada ni un certificado y necesito certificarme tradicionalmente porque ellos son los que tienen la relación con las certificadoras o el tema de gobierno que te pone una certificación para saber tu nivel. Básicamente por eso, porque si no fuera por esa certificación, CNN se iría por sí misma a dar las clases. No necesita de una escuela. Más bien, ellos están replanteando de cero. El hecho de acercarse a una escuela ya creada para certificarse significa una revolución a medias. Es como, ¡Sí, la revolución! Pero sin ningún planteamiento de fondo o sin balas en la metralleta. Porque es como, ¡Sí, vamos a hacer una revolución! Y nos unimos con los que no la entienden. Es como, ¡No! Es el statement completo. Por ejemplo, hay compañías como Red Bull. Como Red Bull, claro. Aunque sea una de las compañías más odiadas. ¿En qué país? No me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero muchos países sí. Creo que uno de ellos era Brasil. Sí, y claro que eres Brasil porque ahorita en el último gran premio básicamente todos eran Hamilton. No era por el tamaño de la marca de bebida energética, sino porque amaban lo que Hamilton estaba haciendo. Pero bueno, cierro paréntesis. Lo que ocurre con Red Bull es, ¿Sabes qué? Estoy haciendo un nuevo marketing. Estoy creando una nueva compañía basada en el contenido y no había un programa en el mundo. De hecho, sigue sin haber que certifique o cree seres humanos que Red Bull diga ¡A este lo quiero contratar! Así que Red Bull lo que hizo fue crear su propia raza, su propia gente, su propia filosofía y educar a todos los newbies que querían ser parte de la plataforma Red Bull. Red Bull abrió su propia escuela y de esa escuela la tienes que cursar si quieres crear una carrera dentro de Red Bull sólida. Y esa es la foto de lo que está ocurriendo. Hay un vacío entre la forma como piensa Amazon, Google, Microsoft, el top 5 de las compañías más importantes del mundo y el resto de las compañías que siguen pagando sus certificados tradicionales en escuelas que van 20 o 30 años antes en el pensamiento de negocios, en el pensamiento social, en el pensamiento del planeta que lo que se requiere el día de hoy, Fer. Por eso es como ¡Güey! CNN, ¿Vas a iniciar una revolución con un statement que me encantó de crear la nueva generación de periodistas? ¡Fuck it! No necesitas de una escuela de periodistas ¡Crea la tuya! Tienes esos valores para decir me la voy a jugar y voy a crearlo. Así sí te creo. Pero si te vas a unir con una escuela vieja que la neta no entienda nada de periodismo de nueva generación o el periodismo de plataforma o la economía de creador que estuvimos hablando en la edición pasada del podcast, ¿no te conviene que te quedes con ese tipo de personas? En eso estoy de acuerdo contigo. De hecho, Red Bull es un buen caso no solo por lo que comentas sino porque Red Bull ha hecho muchas academias. O sea, Red Bull tiene por ejemplo también Red Bull Music Academy y que si bien trae talento que son artistas ya de renombre también lo mezcla con artistas de nueva generación y con mucha cosa experimental, ¿no? Que eso en la música es esencial y debería serlo en toda la práctica educativa. Y también tiene por ejemplo su academia de futbolistas, su academia de juegos de hockey. O sea, Red Bull se ha convertido desde su arista de creador de contenidos en un creador de contenidos también en esta parte educativa y creo que eso es interesante desde esa perspectiva. Ahora, en otros ejemplos que también tenemos que ya son más viejos, por ejemplo, tenemos lo que hizo la BBC. La BBC desde hace más de 10 años tiene su academia y ellos sí están yendo por su cuenta. Si bien pueden traer talento también de otros lados, pues sí tienen su propia, digamos que su escuela y ya, ¿no? No tienen una alianza con nadie más. Y algo de lo que me llama la atención de la BBC que si bien ya es un caso viejo, los nuevos temas que están planteando en su academia que tienen que ver con jóvenes periodistas y también con crear diversidad, ¿no? Que creo que también eso es interesante, que abordan el periodismo en este caso no solamente desde el punto solamente del periodismo, sino de ejes transversales que hoy afectan a todas las disciplinas y eso también es muy interesante. Así que, bueno, el punto con todos estos al final del día, ya sea con Alianza, de manera independiente o en una diversidad total, pues tenemos nuevos tipos de escuelas y eso me lleva al ejemplo final que es una escuela que me encontré gratamente en esta búsqueda que se llama Low Carbon Business School y me encanta porque es justo una escuela de negocios como de bajo impacto, ¿no? Y para que tú además aprendas o desarrolles una alfabetización baja en carbono, sepas qué significa, qué materiales, cómo podemos reestructurar, reutilizar, renovar los negocios y sobre todo que estos negocios estén preparados para este futuro bajo en carbono que tanto necesitamos y que solamente es una pequeña arista de todo lo que necesitamos arreglar. O sea, no podemos tampoco fiarnos de que todo lo va a arreglar la huella de carbono, pero bueno, es un gran paso y me parece muy importante esta perspectiva donde una escuela de negocios propone que se vea desde esa arista y no nada más el generar empresas o generar productos, sino qué rol tenemos como negocios dentro del todo el ecosistema. Me encanta Fer, esto es justamente lo que te decía, una escuela que nace con una filosofía que está resolviendo un problema real, si bien todo el mundo está hablando sobre nuestra huella de carbón y creo que va a ser uno de los KPIs importantes a medir en esta década, ellos están poniendo una escuela donde se entiende, se analiza y se resuelva ese problema en todo tipo de niveles. Hasta ahora están focalizados mucho en términos de negocios, por eso es Business School, pero también debería ser Government School, o Citizen School, tenemos una postura como gobierno, como persona, como gente de negocios en esa resolución, pero me gusta que dentro de este valor que tiene la escuela estén poniendo esta filosofía diciendo, miren, en esta escuela hablamos de negocios, pero con esta filosofía puntual de eliminar el problema de carbón. Eso Fer me vuelve loco, es como, va, bravo, necesitamos más como estas en todas las categorías, en arquitectura, en diseño, en contenidos, es como, necesitamos estas nuevas formas, estas nuevas Bauhaus, que nacen como una necesidad importante en un momento y que de repente rompen el esquema del status quo de como se pensaba que en una escuela. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Hola, mi estimado John Black, antes que nada agradecerte el espacio para compartir con tu audiencia el programa que preparamos para la quinta edición del Festival Internacional Querétaro Design Week. La Semana del Diseño se celebrará del 1 al 5 de diciembre con un programa híbrido con eventos presenciales y virtuales y España será nuestro país invitado, además de que tendremos la participación de los líderes de las industrias creativas de Querétaro. Y me gustaría, John, rápidamente mencionar a nuestros invitados de honor. Tendremos a Xavi Calvo, quien es director de Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022. También tendremos a Isabel Roig, quien ella es la presidenta de la World Design Weeks, organismo que nos rige a todos los que hacemos este festival. También tendremos a la arquitecta y diseñadora de modas Raquel Buch, muy reconocida en España. Y bueno, residente de también este lindo país, está Andy Stallman, quien él, pues es experto en branding, el famosísimo Mr. Branding. Y bueno, pues de la escena local tendremos el honor de contar con tu socia y compañera Fernanda Rocha de BlackBot. También a nuestro amigo Lalo López de Grupo Duo y Enrique Borsalde, quien él es director de Todos Somos Diseño. Además de la participación también de la TD2035 en representación del sector empresarial queretano. Pues la verdad, todos ellos con gran trayectoria y renombre, mi estimado John. Y pues también no podíamos dejar las actividades presenciales, entonces, pues vamos a tener la oportunidad de hacer un evento por día de manera privada y con todas las medidas sanitarias. Iniciando por la pasarela Fashion Design Review el día miércoles primero de diciembre, después el jueves tendremos el foro de industrias creativas de Querétaro y ahí tendremos por ejemplo a los líderes en varios sectores de la industria creativa como lo son Miguel Loyola en el arte, Antonio Jiménez en el tema de cine, a Rafael Volta en literatura, Omar Llamas en el tema de la música y un servidor representando la industria del diseño. Y bueno, también tendremos la exposición Querétaro hecho a mano en donde 15 diseñadores locales que trabajan con artesanos del estado de Querétaro pues presentarán sus piezas de decoración y moda en la antigua estación del ferrocarril y bueno, pues cerramos con broche de oro con el foro La Marca de Querétaro en el Mundo el cual pues bueno estará, será un evento dirigido a empresarios, gente de gobierno y personalidades del diseño querétano pues para concretar un proyecto muy ambicioso para la ciudad bueno, pues un evento que está más enfocado a hacer un networking y pues bueno como puedes ver es un programa muy atractivo y totalmente gratuito esto va a ser con previo registro en nuestra página oficial Querétaro Design Week o crodesignweek.com y bueno, pues la finalidad es apostarle al diseño y activar la economía creativa de nuestra bella ciudad así que pues no me queda más que invitarlos a la celebración de las industrias creativas y recordar que somos ciudad de diseño por la UNESCO los esperamos y espero que disfruten esta edición de Querétaro Design Week que está pensado para todos aquellos que estamos en el mundo del diseño y también para permearlo en la sociedad y sobre todo en las empresas locales Estás conectado a Creative Talks Podcast y en sintonía con todo esto John tenemos un fenómeno que hemos estado también comentando en este podcast que es esta gran renuncia de Great Resignation como se ha conocido a nivel global y el la revista Fast Company lanzó un artículo que habla de cuatro razones por las que se cree y pues creo que yo también coincido con ellas que se llevó o de las cuales derivó este fenómeno de la gran renuncia si no has escuchado el episodio donde hablamos de ello este fenómeno de la gran renuncia prácticamente es que muchísima gente es un récord de 4.4 millones de empleados renunciaron a sus trabajos en septiembre de este año esto ha superado pues récords anteriores que se han tenido no solo en otros meses de este año sino en otras épocas del mundo y eso pues obviamente ya es innegable esto es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo en algunos países mucho más que en otros pero al final del día es un fenómeno global y este artículo habla de estos cuatro puntos que voy a vamos a abordar uno por uno rápidamente el primero obviamente es la pandemia si bien en este caso más del 55% de la población en Estados Unidos estaba completamente vacunada a finales ya de septiembre de este año la cantidad de casos pues sigue continuando sigue aumentando gracias a las nuevas variantes y bueno eso ha hecho que la que pues todo el tema de salud de seguridad desanimen a las personas a pues pues a seguir en lo que están o sea como que esto nos replantea muchas cosas y bueno muchos dijeron sabes que este ya bye ya no quiero vivir esta vida o este trabajo no me satisface etcétera entonces la primera razón es la más obvia es la pandemia la segunda razón es los efectos secundarios que eso trae consigo por ejemplo el cuidado infantil el cuidado familiar y ustedes dirían y eso que tiene que ver bueno pues el número de casos que está en constante cambio y aumento me refiero a casos de COVID pues ha hecho que por ejemplo si tú tienes hijos y ahora te toca cuidarlos pero tienes que trabajar pero ahora tienes que trabajar el triple porque estás conectado y entonces no puedes atender a tus hijos y entonces en lugar de pasar tiempo con ellos estás todo el día en la computadora ellos también están en la computadora tal que la situación familiar se modifica las dinámicas familiares se modifican y eso hace que la gente también se replantea de decir a ver no que es más importante mis hijos o mi trabajo no pues mis hijos o sea si bien estoy trabajando para poder alimentarlos a ellos tampoco puedo dejar de atenderlos porque eso es más importante entonces puedo buscar otro trabajo puedo buscar otras opciones pero no puedo buscar otros hijos entonces eso es algo que también ha afectado y ha incidido en que las personas tomen esta decisión creo que Fer ese es un rango importante porque las personas están decidiendo después de este parón que es lo importante de sus vidas y una de las cosas importantes es las personas que amas no el trabajo que te está quitando la vida y creo que eso fue yo creo que de estos dos que hemos hablado pandemia y el efecto secundario de la familia la familia es tremendamente importante ahora el tercer punto que este es el que a mí en lo personal más me entusiasma y es el despertar existencial y esto es lo más profundo de toda esta agitación tan dramática que hemos vivido en todo este tiempo y además esto colisiona con el inminente miedo a la muerte o sea están estas dos cosas de a ver todos estuvimos y seguimos muy afectados no sé ustedes pero o sea el terror todavía de salir y que regreses a tu casa y sientas tantita gripita o como que ya te está fluyendo el moquito y ya es como no, no, no ya me enfermé o tantito sientes algo en la garganta ese pánico es horrendo bueno pues ese miedo que tenemos nos replantea cosas existenciales de a ver quiero seguir que tal si me muero y me voy a morir haciendo lo que no me gusta y me voy a morir en este trabajo que no quiero y me voy a morir haciendo estas cosas que ya estoy harta y es como no y eso nos como decías John nos pone en la mesa nuevas preguntas y nuevas preguntas existenciales sobre cambiar de carrera renunciar a nuestros trabajos optar por otro tipo de ingresos meterme a la economía del creador independizarme ojo que eso evidentemente no asegura el éxito pero de primera instancia puede sonar una idea atractiva porque prefieres eso a tener que estar aguantando al jefe tóxico o el ambiente laboral tóxico que tienes o simplemente un trabajo que ya no te llena y ya no te gusta creo que esa es una de las preguntas que hablábamos en la semana antes de grabar el podcast es está increíble el fenómeno de la conciencia de este despertar existencial que existió o de esta crítica existencial y que de repente ellos decidieron tomarse el ok voy a resolverlo ahora en este momento en esta línea del tiempo no tenemos una de las preguntas más importantes resuelta hacia dónde se movieron o sea es como ok renunciaron y qué chingas están haciendo como tú dices se movieron a la economía del creador se fueron a crear panaderías fueron a ser viajeros globales invirtieron en criptomonedas se volvieron hippies vendieron su cuerpo no tenemos la menor idea creo que la primera foto del fenómeno ya está es como the great resignation perfecto ya estamos está infectando al mundo entero sí lo está infectando pero a dónde se están moviendo en dónde se ocuparon o decidieron solo desocuparse o como tanos desapareció la mitad solo porque sí esas preguntas es un gran hueco que estoy seguro que en el 2022 vamos a empezar a tener datos sobre a dónde se están moviendo y qué fregaos están haciendo y el cuarto punto es los trabajadores recién empoderados qué significa eso bueno pues con todas las masas detrás de esta gran renuncia hay una especie de revolución laboral para una fuerza laboral que anteriormente estaba privada de derechos hoy estamos viendo estas huelgas de muchas empresas por ejemplo en Estados Unidos de John Deere o de Kellogg que dijeron a ver hasta aquí llegaron nos vamos a unir y vamos a exigir que se nos den estos derechos o que se nos den estas cosas que necesitamos que se mejoren nuestras condiciones o sea simplemente que se vuelvan más humanas porque parece que vivimos o seguimos en la época de la esclavitud entonces y además de exigir otras cosas por ejemplo préstamos estudiantiles guardería gratuita o sea otras prestaciones y bonificaciones que la gente necesita y dice necesito esto si quieres que siga chambeando para ti porque estas son mis necesidades y las tienes que cubrir y eso también me gusta o sea estas revoluciones que están ocurriendo creo que también son válidas porque ya basta ya basta de hacer las cosas de cierta manera y de que las cosas sigan siendo igual que lo platicábamos en este podcast en algún momento cuando decíamos que esto era muy parecido a lo que vivió la revolución francesa cuando justamente hablaban de esta redefinición del trabajo creo que ahora el trabajo no las horas trabajadas sino qué significa trabajar bajo qué condiciones se me hace una conversación de lo más sana natural necesaria pero que había sido disfrazada como tú lo dijiste con futbolitos o salas cómodas con pizzas y cerveza exacto y es como se acabó suena ridículo hoy hablamos a distancia de ese mundo y nos pareció de lo más normal hoy cuando lo verbalizamos nos parece totalmente ridículo y tiene que ver con este empoderamiento porque mientras más acceso a información tenemos mientras más datos tenemos sobre lo que puede ser pues ya queremos eso es queremos llegar a ese poder ser en nuestra vida real y las compañías necesitan entender este nuevo paradigma pero desafortunadamente John por un lado estamos viendo este fenómeno lo cual aplaudo siempre voy a estar a favor de mejores condiciones de trabajo de menos condiciones de esclavitud de menos precariedad laboral siempre voy a aportar a eso o sea es como yo estoy a favor de esto pero por otro lado y esto tenemos que hacerlo evidente también y esto no es un fenómeno que está en Fast Company ya me estoy saliendo de ahí aquí ya acaban los cuatro puntos y abro espacio por una nueva cosa pero la quiero ligar porque está totalmente relacionada y es no ha habido realmente y no sé si habrá un cambio real estructural en las empresas gracias a la pandemia y eso es muy triste porque yo y creo que muchas personas teníamos la esperanza de decir bueno si es un evento horrible si esto que nos está pasando es de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad muchos perdimos a personas muchos perdimos muchas cosas hay muchos duelos no hablados y eso también deberíamos crear un espacio para hacerlo pero más allá de todo eso que ya de por sí es malo lo más triste es que muchas empresas no cambiaron siguen haciendo las mismas cosas están ensimismados en pensar que con solo decir badabin badabun y algunas palabritas ya se van a convertir automáticamente en empresas innovadoras y eso es algo que ya no puede seguir pasando entonces ante esa frustración ya saben que aquí siempre convertimos todas nuestras frustraciones en ojos y en acciones y muchas veces en textos y en otras cosas que nos permitan desahogar este sentimiento y entonces a través de eso me di a la tarea de escribir una pequeña crónica una crónica de hecho muy resumida de la pandemia en el mundo empresarial y la quiero compartir con ustedes porque si bien ya la escribí en mis redes sociales pues no todos me siguen y además creo que dejar evidencia de esto en audio es todavía mucho más relevante que dejarla solamente en texto así que ahí les va 1 que sería en este caso la primera reacción eso no va a pasar en este país 2 bueno les daremos chance unos días de que se vayan a su casa a trabajar y contaremos al mundo que expandimos nuestras oficinas aunque no te paguemos el internet o al menos te demos una silla y ni qué decir de una buena computadora 3 lo bueno de esto es que nos está sirviendo para acelerar nuestra transformación digital aunque no hay capacitación mucho menos contención ni acompañamiento psicológico 4 tenemos que vender y llegar a la meta de todo lo que no nos dejó hacer la pandemia como si ya se hubiera acabado venga equipo 5 videollamadas correos y mensajes 6 más videollamadas más correos y más mensajes 7 necesitamos cambiar la cultura hacerla más innovation centric cambiar el mindset pensar en exponential crowd y para ello les vamos a traer una serie de charlas como si con eso se cambie la cultura 8 no está funcionando es que no se pone en la camiseta 9 es que ya les dimos un taller de innovación como que no están innovando será porque no los deja respirar tienen las agendas hasta el borde y además tienen que atender 10.000 videollamadas 10 se tienen que vacunar bueno no no es una obligación pero si quieren regresar a la oficina sí bueno no es decir sí intenten vacunarse es lo mejor para todos 11 ya vamos a regresar a la oficina lo haremos en modo híbrido es decir regresaremos a la oficina para que estés conectado a videollamadas como estabas en tu casa 12 ya casi es fin de año que no decaiga el ánimo hay que aprovechar que los proyectos están despertando vamos a tener que dar un doble esfuerzo 13 innovación ah sí pero ahorita no hagamos las cosas como las veníamos haciendo los clientes ahorita no quieren cambios 14 que el mundo cambió ah sí pero eso no va a pasar en este país Fer cuando leí tu texto y cuando me lo comentaste solo sentí tristeza ajena esta es la foto de como las compañías lograron entender esto la triste síntesis de lo que van a comprender o van a obtener como un suero de conocimiento que es nada y lo más fuerte para mí es que a pesar de los cambios que estamos viendo de las tendencias evidentes no van a ser nada y siempre van a llegar con el ay porque nadie nos avisó es que todas las señales estaban ahí pero tú director de compañía tú dueño de compañía tú gerente que te dices que eres el dios de las cosas que haces no tienes un grado de humildad para decidir aprender algo nuevo o para entender qué significa resolver los problemas a las personas qué lamentable tu dirección qué lamentable liderazgo qué lamentable pagarte estos cursos donde te enseñan dirección donde aprendes nuevos negocios certificados por compañías y escuelas viejas que te dicen que eres un nuevo growth manager pero en el fondo no entiendes ni por qué está ocurriendo eso Fer qué crítica más fuerte acabas de hacer con este listado y que estoy seguro que muchos de ustedes o lo vivieron o lo sintieron o si lo pensaron tienen mucha chamba que hacer para poder resolver la oportunidad que está enfrente de ustedes hoy vamos a hablar de un tema que muchos especialistas han decidido nombrar la otra pandemia la obesidad ha sido y es un problema de salud pública a nivel global que actualmente afecta a 650 millones de personas en todo el mundo en México se estima que 62 millones de personas la padecen de los cuales 12 millones son niños ¿qué pasaría si la tendencia continúa? se estima que para el año 2050 9 de cada 10 mexicanos tengan algún grado de obesidad o sobrepeso de acuerdo con datos de los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán el problema con la obesidad es que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como diabetes mellitus enfermedad isquémica del corazón hipertensión dislipidemias enfermedades cerebrovasculares y cáncer las cuales disminuyen la calidad de vida e incrementan el riesgo de muerte prematura entre quienes las padecen por otro lado la obesidad también representa altos costos médicos estimados en 151.894 millones de pesos solo en el año de 2014 lo cual equivale a 34% del gasto público en salud y causa una pérdida de productividad estimada es 71.669 millones de pesos es decir el 0.4% del producto interno bruto por año de acuerdo al libro la obesidad en México existen 10 áreas de política pública en las que el estado debería intervenir para incidir en la reducción de este padecimiento dichas áreas están concentradas en 1. cambiar de comportamiento individual planes de comunicación efectivos y con alcance nacional 2. aumentar la detección y mejorar la calidad de la atención del paciente con obesidad 3. fomentar entornos alimentarios y de actividad física esto incluye desde la publicidad de alimentos y bebidas hasta la mejora de los espacios públicos y el transporte 4. crear un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas saludables y que minimice los impactos ambientales 5. diseñar un marco legal para la implementación de políticas y programas de prevención y control de obesidad si no actuamos ahora posiblemente nos enfrentaremos a un 2050 con el 88% de mexicanos padeciendo obesidad nos vemos en el futuro cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en conectando puntos podcast bienvenidos a conectando puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad conectando puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores conectando puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast estás procesando Creative Talks podcast Fer y en temas de cambios y en temas de nuevas generaciones que están empezando a mover los mercados hubo en una plataforma que se llama comparable.com y fue un estudio que hicieron entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021 es decir hace unos días en esta línea del tiempo se cerró en donde preguntaron a toda una generación completa la generación Z cómo era su identificación con las marcas o las mejores marcas con las que ellos están relacionados así que la revista Insider decidió tomar los resultados de esta que trajo esta plataforma y vamos a hablar del top 10 de las compañías más importantes para la generación Z en primer lugar tenemos a Google esto no es sorpresa para nadie pues ya sabemos qué es Google y sabemos para qué funciona y cómo está metida en un montón de servicios de computación en la nube de software de hardware no solamente de correo o de búsqueda sino está en un montón de cosas y creo que también lo que trajo Google es que abrió la posibilidad de tener un smartphone con una plataforma no tan costosa como lo es el iOS entonces Google lo mete mucho en su ecosistema y creo que sí logro entender que para la generación Z Google sea una plataforma tan importante para ellos Número 2 Apple o sea por un lado está Google y en segundo lugar está esta compañía de la que ya se ha hablado mucho y que ya sabemos que comercializa todo tipo de productos electrónicos computadoras personales software etcétera y creo que también tiene que ver pues creo John con la economía del creador no es casualidad que estas dos compañías tecnológicas estén en los primeros lugares de este listado sí creo que estas dos compañías hace 20 años marcaron toda una revolución en el foco centrado en el usuario y ahora esto está evolucionado y con ello trajo consigo conversaciones como la importancia del diseño ambas compañías por ejemplo Google hace 5 años comenzó una transformación de diseño importantísima creó toda una filosofía alrededor de ello que fue inspirada en Apple entonces ver a Apple en la posición 2 por debajo de Google habla muy claro que esta generación Z es tecnológica valora el diseño valora la tecnología como herramienta y son dos compañías absolutamente relevantes para ellos en tercer lugar está Amazon y bueno aquí pues está todo tipo de productos y además Amazon sabemos que no nada más está en el comercio electrónico sino está en un montón de cosas y además creo que aquí en particular ha tenido al menos en Estados Unidos que es donde está toda esta data mucha incidencia en el tema de creadores de contenido y vender a través de su plataforma y creo que desde ahí es donde está enganchando a las nuevas generaciones creo que Amazon se convirtió en la tienda más importante para todos ellos les enseñó la terminología CX o lo importante que es crear toda una experiencia al momento que compras en plataforma y entregas en tu casa los productos y marcó un nuevo estándar de lo que no estaban haciendo ninguna de las compañías anteriores cuatro ya lo nombramos y ya seguro sospechan es Netflix esta compañía de contenidos y pues ya creo que no hay mucho que decir aquí al respecto ya hablamos mucho de Netflix la que sigue yo no la conocía la quinta posición se llama Chick-Phil-A que es como una de las Kentucky Fried Chicken si es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida estadounidenses más grandes la verdad no la conocíamos no la teníamos en el radar tiene más de tres mil ubicaciones en Estados Unidos y su especialidad son los sándwiches de pollo yo la verdad no la tenía en el radar pero para ellos es la quinta más importante la sexta Vans si esta compañía de sneakers en la industria de fashion and beauty y creo que Vans con su concepto de off the wall de alguna manera vendió a una generación el sentido de romper las reglas que es algo muy importante que ha venido haciendo esta generación y Vans contrario que yo a mí me hubiera gustado ver otro tipo como Converse aquí o Nike es Vans la compañía de sneakers más atractiva para ellos en el 7 está Discord por supuesto es una plataforma de distribución digital de mensajes instantáneos de creación de comunidad ahí también se han creado nuevas formas de monetización entonces para la economía del creador Discord está aquí perfecto y aquí veo una ruptura Fer platicamos de este documento de YouTube y la economía de creador justo en el podcast anterior y ahora que ves la generación que viene atrás la generación Z ya no es YouTube es Discord y te das cuenta si a dónde se va a mover culturalmente esto ¿no? Bueno al menos sí para quienes se sometieron a este reporte sobre todo que están en Estados Unidos pero sí es una gran señal hay un trend importante generacional un pase de esta feta no es que se haya acabado la generación de contenido sino que ahora ocurre probablemente en otra plataforma en el 8 está Sony Play Station porque Sony tiene muchas divisiones pero aquí en particular a Sony Play Station lo calificaron en el número 8 pues sí es una marca global de videojuegos ya lo sabemos y ha habido muchas cosas alrededor de los videojuegos y no me extraña que la generación Z se sienta afín a esta marca la novena Spotify Fer creo que la revolución del audio y el acceso a la música en streaming cambió toda una generación y esta generación lo ve con muy buenos ojos y no solo el acceso sino también la creación o sea si te das cuenta casi todas las las plataformas se enlazan perfectamente con la economía del creador que es donde está metido mucho de esta gente de esta generación Z a mí con el dato que me quedo es que Spotify ya logró tener 365 millones de usuarios activos de los cuales 165 millones son usuarios de suscripción paga o sea una tercera parte de todos los usuarios de Spotify pagan el servicio antes tú cuando montabas una plataforma vivías con el 8% ahora estás viviendo con el 22.3% es decir ya subió el índice no el 33.3% es muy alto Fer lo que está enseñándonos Spotify es que está lista esta generación para pagar por un servicio y meterse de lleno a la economía de creador y finalmente porque hasta aquí nos vamos a quedar aunque el listado es más largo la número 10 que es esta marca que tú querías ver John que es Nike más arriba no en la décima posición está en la décima posición está Nike y bueno es esta marca ya sabemos que está entrando en un montón de cosas incluso en los metaversos y bueno se entiende porque además Nike ha tenido mucha incidencia en plataformas de videojuegos como Fortnite y ha hecho muchísimas cosas para resaltar los statements de las nuevas generaciones tanto en economía circular en productos suaves con el ambiente entonces hay muchas cosas por las que me hace sentido que esta marca esté aquí y un statement que volvió a recuperar Fer porque se dio cuenta de los grandes errores que estaba haciendo Nike o Nike con su producción masiva de sneakers y de repente regresó a entender qué significaba crear sneakers y apoyar movimientos como el movimiento feminista o Black Lives Matter se ha unido en un statement importante respecto a la cultura de Estados Unidos y voy a romper la regla porque en el lugar 11 está Roblox y yo espero que Roblox sea una tendencia emergente porque justamente tú mencionabas Fortnite pero justo en los metaversos iniciales que esto todavía no es el metaverso en su máxima expresión Roblox permitió enseñar el potencial de lo que podía crear una comunidad virtual en la economía de red y Roblox está ahí Fer ahora tienen que saber que este reporte no está hecho con una gran metodología o una me refiero a otros reportes que hemos hablado en este podcast no le estoy quitando el valor bueno un poco pero quiero que sepan que esto se hizo a través del Net Promoter Score que es el NPS nada más que aquí cambiaron la escala en lugar de calificar del 1 al 10 de qué tanto qué tan buena relación sientes con esta empresa o qué tanta satisfacción sientes con esta empresa que esa fue la pregunta en lugar de poner del 1 al 10 calificaron de menos 100 a 100 y algo que me llama la atención sobre eso mismo es que ninguna obtuvo 100 o sea también hay que ver que las nuevas generaciones así como que digas ay qué satisfechas están con las marcas no la más alta que es la que mencionamos al inicio que fue Google obtuvo 64 puntos entonces también ahí es interesante digo esta es una forma de hacer un reporte no tiene una metodología tan robusta como el de el que habíamos hablado hace unos episodios de Interbrands pero bueno ahí está y tampoco podemos hacer caso omiso de esta perspectiva según la generación Z radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar John tengo un sentimiento de hartazgo porque cada año pasa lo mismo empiezan a salir estos reportes de tendencias y ustedes van a decir pero porque hartazgo ofrece y tú también estás haciendo un reporte sí 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 ya sé pero porque cada año se reporta que tanto en temas de marketing como de customer experience no ahora sí la tendencia ya está y tú dices venga qué emoción o sea va a cambiar la cosa y no pasa nada entonces eso por eso te digo que estoy un poco harta de estas tendencias que se comienzan a reportar a partir ya de estos meses con miras al siguiente año en este caso para 2022 porque son muy bonitas en papel pero ya a la hora de implementarlas siento que nadie las pela nadie les hace caso y por eso cada año se vuelven a repetir coincido contigo Fer pero una vez más vuelvo a decir los humanos son unos tontos que no logran entender nada somos porque soy humano también o no le prestan la suficiente atención y entendimiento para poder aplicarlas de manera correcta pero bueno yo Fer a nivel personal y desde hace mucho tiempo vengo diciendo que el marketing como disciplina ha llegado a su fin y me refiero a su fin de ya no puede dar más hay quien lo sigue usando porque hay quien sigue usando Atari y hay gente que va a seguir diciendo que Atari es la mejor consola de todos los tiempos y va a morir con ese ideal y por eso hoy los grandes viejos directores de las agencias de marketing piensan eso de su industria pero por el otro lado la conversación cambió ya no es un tema del producto o como lo vendes en una pantalla con un spot ahora se trata de esta propuesta de valor como haces que la experiencia de como llega con ese cliente la interacción que tiene con ese ser humano sea lo mejor y resuelva ese problema que le prometiste resolver lo cual ha creado toda una disciplina de CX y hoy tenemos un reporte justo de alguna de las tendencias que creen creemos gracias a estas publicaciones que va a ser importante para la conversación en 2022 y bueno vamos a hablar de ellas ya saben que en algunas seguramente yo voy a llevar la contraria pero pues de eso se trata de que aquí todos pongamos nuestra perspectiva porque al final nadie y todos tenemos la razón así que vamos a hablar de la primera tendencia que habla y esto se publicó en Forbes o Forbes como ustedes le digan lo primero es las plataformas de inteligencia artificial e internet de las cosas y habla de cómo estas tecnologías van a permitir o permitirnos que las experiencias sean mucho mejores al entender mejor a las personas que están que estamos a las que estamos exponiendo estas experiencias pero lo que aquí tengo que decir es ok sí pero hay un punto para mí importante y de hecho aquí voy a hablar un poco de lo que estoy llevando a cabo en el curso de Customer Experience Innovation algo en lo que siempre hago énfasis es que no hay que solo concentrarnos en la tecnología o sea la inteligencia artificial sí es una herramienta pero tenemos que ser honestos y en este momento no es como que toda la gente o todo el mundo tenga acceso todavía a este tipo de tecnologías si bien cada vez se está democratizando y hay muchas plataformas que puedes explorar que te ofrecen muy buena información pues no todo está ahí y además yo siempre doy un consejo si quieren saber de las personas salgan a ver a esas personas si estás diseñando una experiencia para viejitos ve a ver qué hacen los viejitos convive con viejitos vive con viejitos estate con unos viejitos unos días para que entiendas eso antes de ver esto en data y en datos y todo este tema en tecnológico internet de las cosas vívelo vívelo ese es mi primer insight y sabes que para mí se me mete mucho a la mente una compañía que lo ha hecho bien dominos pizza dominos pizza ya no es una compañía que vende pizzas es una compañía de tecnología que vende pizzas y no es porque ponga la tecnología en el centro sino porque entiende la tecnología como un canal donde entrega la experiencia de comer o comprar una pizza lo cual cambia toda la filosofía hoy tenemos smartwatches justamente en este tema de internet de las cosas cada vez que hablamos de internet de las cosas para nosotros es tan viejo pero para las personas es como de muy nuevo es como ¿cómo? si tu coche tiene internet si tu teléfono también si tu reloj también si tus lentes también si eso es internet de las cosas los dispositivos con los que estamos rodeados eventualmente van a estar conectados a la plataforma llamada internet dando datos y recibiendo datos lo cual amplía las funcionalidades aquí el secreto es cómo usas cada uno de estos canales para poder tocar a ese ser humano para poder brindar ese valor a ese ser humano no como un canal de ¿y cómo le hago para vender más? es claro que por supuesto vas a vender más pero no como filosofía inicial tu filosofía inicial debería estar ¿cómo le hago la vida mejor a ese ser humano? y gracias a eso puedo vender más y ese es un approach totalmente diferente que no están dispuestos los directores de las compañías a ponerlo en primer lugar segundo punto o segunda tendencia que tiene este reporte o este artículo son todo el tema de las experiencias inmersivas e híbridas sí por supuesto sabemos que esta palabra metaverso pues ya se viene construyendo pero no va a ocurrir de un día para otro o sea también seamos honestos no es como que aquí yo esté con mi guantelete de Thanos y al tronar de mis dedos se vaya a crear el metaverso no va a pasar así esto va a ser progresivo primero vamos a ver como cuando veíamos el internet de hace 20 años ¿se acuerdan? que te conectabas ahí con un cablecito y descolgaban el teléfono pues se arruinaba todo bueno pues exactamente estamos en ese momento pero ahora con el metaverso yo creo que es momento de decírselo a la gente metaverso sí es el futuro punto es la evolución de internet sí pero ¿sabes cómo tienes que leerlo? es como si fuera 1997 más o menos en esas fechas tú conociste internet si eras de los usuarios early adopters perfecto toda esta ideología que había de lo que se iba a convertir internet porque en ese 1997 98 99 se construyeron las bases ideológicas del internet comercial pues ¿qué crees? eso le está pasando al metaverso vamos a ver dos o tres años hablando de estas ideologías filosóficas y luego vamos a ver una década o dos de adopción tú adoptaste las compañías es como de abrí mi primer comercio electrónico en la pandemia cuando esto ya tenía 25 años te das cuenta hay un desfase importante los humanos no adaptan rápido la tecnología a su vida se tardan entonces metaverso es definitivamente un paso importante pero lo vamos a ver gradual porque es lenta la adopción humana y más lenta la adopción de los humanos que tienen compañías y mucho más lenta la adopción de los humanos que dirigen países entonces va a ser algo cultural de una década o dos Tercer punto marcas que compiten principalmente por la experiencia del cliente es que de verdad estas personas que redactan las tendencias les voy a dar unos golpes ok la tendencia aquí sería que compitas por experiencia y no por precio eso es un poco más claro y es en lugar de tener una estrategia que sea bajar tus precios o modificar algo en lo que te deberías concentrar según esto es en el tema de la experiencia y en eso sí estoy o sea sí coincido más que una tendencia a mí me parece una prioridad una necesidad que tienes que cambiar en este momento lo que John decía o sea sí ya el tema de la rentabilidad que bueno sí para eso creamos negocios para ser rentables por supuesto que si no abrimos una ONG y ya está pero más allá de ese KPI o sea si de verdad estás interesado en el ser humano que va a consumir tu producto tu propuesta de valor lo primero que debes tener en claro es qué experiencia le vas a dar y cuando tú estás enalteciendo poniendo en primer lugar la experiencia de lo que va a vivir ese ser humano lo demás va a venir por casi que consecuencia orgánica o sea si tú trabajas en una buena experiencia y ojo cuando hablamos de experiencia no solamente es la entrega o el servicio o el producto o sea si tú vendes zapatos no estoy hablando solamente de la experiencia cuando llegan los zapatos a la casa de las personas sino desde que te encuentran desde que los estás molestando en YouTube con un anuncio que nadie quiere ver desde ahí empieza la experiencia o sea la experiencia tiene varios momentums obviamente si quieres saber más pues te inscribes a mi curso pero la experiencia tiene varios momentos y en todos esos momentos hay que trabajarla no nada más es en la entrega o en el desarrollo y en el consumo de la experiencia sino en todo el proceso que viven los consumidores en el antes en el durante y en el después esto nos lleva a la siguiente tendencia que son productos y servicios más inteligentes quiero poner algo importante la palabra inteligente déjenme les explico que es inteligente no es más tecnología con inteligencia artificial no eso no es inteligente significa más entregas más valiosas de lo que tú haces a las personas y con ello desarrollar una relación de confianza eso es inteligente voy a poner un caso muy puntual lo siento Telmex Telcel ¿listo? ¿cuántos de ustedes han usado estas plataformas? muchísimos ok Telmex Telcel probablemente tengas hasta un teléfono enlazado a esta compañía perfecto el día que se te calle internet tú les marcas desde tu teléfono móvil ¿no deberían saber todo de ti? ¿no debería de haber un sistema que diga Jonathan Álvarez John Black está hablándonos arroba John Black Bot está enojadísimo porque no tiene internet en su casa pero no cuando tú te comunicas con ellos es ¿quién eres? descripción de problema eres valioso para nosotros pronto te atenderemos y lo mismo en cada uno de los pinches puntos de contacto a eso me refiero productos y servicios más inteligentes significa poder entender todo el ecosistema de puntos de contactos que tienes con tu cliente para entender que cada uno de estos puntos de contacto tú puedas identificarlos y si te habla del punto A o el punto B o el punto Z sepas tú identificar que es el mismo ser humano a eso me refiero con Smart pero queda muy claro que en esa entrega de los productos y servicios no han conectado estos puntos tú lo estás viendo con Telcel, Telmex ahora hazlo con cualquier otra compañía con tu banco con cualquier otra compañía que se supone debiera conocerte porque ya tiene tus datos a eso me refiero con Inteligente claramente quien no lo está conectando así está dejando ir una gran oportunidad porque la gente al momento que ya se da cuenta que otras plataformas ya lo hacen ya están conectadas y da igual si estás viéndolo en tu iPad o en tu teléfono o en tu pantalla de tu casa sabe Netflix que eres un usuario y que está usándolo en algún punto y todo se comunica en un solo lugar eso me refiero con una entrega de productos y servicios inteligentes y la quinta que es aquí donde viene mi hartazgo y ustedes van a decir y si estás harta ¿por qué lo estás diciendo? bueno porque también me corresponde señalar qué está pasando en el mundo y ahí afuera se están reportando estas tendencias entonces una cosa es lo que se reporta y otra cosa es lo que nosotros vamos a reportar pero al final del día tú tienes como podescucha el beneficio de escuchar el contraste y hacer tus propias conclusiones pero esta última tendencia o sea creo que desde que nació internet se habla de esta tendencia o sea no es una tendencia para nada nueva y creo que no sé hasta cuándo yo creo que siempre va a estar en la mesa y es la personalización y entiendo que se repita porque nadie realmente o muy pocas compañías se han dado a la tarea de personalizar las experiencias entonces de nueva cuenta como por no sé cuántas veces ya ha pasado esto otra vez se repite la tendencia de personalización como casi en todos los reportes de marketing que he visto en toda mi vida pero bueno aquí está de nuevo la personalización y ojo esto tiene cierta cosa de razón o sea más allá de mi hartazgo evidentemente una cosa que esté personalizada una experiencia que esté personalizada va a tener más éxito que una que no esa es una cosa obvia lo que no es obvio y lo que las compañías no ven es esto o sea es tan obvio que nadie lo usa y eso es un poco a lo que también se refería John con el ejemplo pero además no solamente la gente piensa en personalización y dice ah sí como Starbucks que pone tu nombre en el café no 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 solo es eso no solo es eso personalización es desde lo que John comentaba sobre ya tienes los datos las personas ya no hagas que te repitan entiendo que hay momentos de seguridad en los que pues si te tienen que hacer preguntas clave para verificar que seas tú pero hay muchas formas de personalizar o sea puedes personalizar desde el nombre de la persona así como las de Starbucks pero también en otros temas en evitar que las personas estén buscando en evitar que las personas tengan fatiga de ciertas cosas por ejemplo hoy Netflix no tiene un nivel tan alto de personalización si bien está comprobado que los thumbnails o las imagencitas pequeñas o estos pequeños resúmenes que nos muestran en la pantalla cada persona lo ve diferente de acuerdo a su feed pues todavía no ha llegado un grado de personalización donde te conozca así que diga aquí están las mejores recomendaciones todavía el algoritmo falla en eso ahí podríamos ver un ejemplo de personalización a gran escala que por supuesto entiendo por qué no lo han hecho no es una tarea tan sencilla pero si tú tienes un negocio de lo que sea imaginemos que estás vendiendo no sé plumas de colores y quieres tener esta personalización haz lo que están haciendo mucha gente en TikTok graba tu proceso diles a las personas mira estoy grabando como estoy haciendo tu pedido que te voy a entregar personalmente con un aroma personalizado que huele a los sabores que tú me dijiste que te encantaban o sea hay muchísimas formas de personalizar y la personalización siempre va a ser una tendencia y siempre va a aparecer en los reportes porque es importante la gran pregunta de la gente que no hace personalización y cuánto voy a ganar si hago eso oye mejor cuánto vas a perder si no lo haces quiero ponerte un ejemplo claro Fer cuando de personalización cuando estás hablando a tu banco porque estás pidiendo una aclaración que te llegó a tu mail y es comunícate perfecto me comunico ok atravieso el proceso de identificar que soy yo perfecto atravesé ese protocolo y resulta que ese ser humano que te atiende por teléfono en su call center que por cierto ni siquiera es de ellos es un servicio que contratan a otro país alguien que está en Haití alguien en Haití que habla español y que les cuesta bien barato que te atiendan porque no les importas y una vez que ya dieron ese statement como compañía dicen ay eso es del departamento nombre del departamento que según lo va a resolver y te van a enlazar te vuelven a enlazar con el otro departamento que lo resuelve que es otro call center en otro país distinto donde te contesta alguien que habla y le tienes que volver a decir quién eres y por qué estás ahí eso mi querido amigo no es ni siquiera personalización si tú tuvieras una plataforma unificada de casos un sistema como Zendesk por ejemplo metida justo en este tema de seguimiento personal me diría Jonathan perdón te estamos haciendo perder mucho el tiempo ya vi tu caso si te voy a ayudar no de nombre acceso y es como de no yo te lo había dado estúpido me dan cuenta es como la de la película de Monstering con la de no hiciste tu papeleo anoche idéntico esa manera institucional de hacer las cosas ya me parece algo insostenible y que la generación Z no está dispuesta a hacer este chistecito que vienen haciendo todas estas compañías no les va a durar más de esta década porque cuando llegue esta nueva generación los va a hacer pedazos polvorón si ustedes no están listos con este nivel de personalización que hemos hablado por tres malditas décadas perdón estoy cansado me voy del podcast adiós sí sí disculpen pero es que después de estar en serio la verdad cuando hablamos de este tema suenan violines Fer y yo hemos dedicado dos grandes décadas de nuestra vida a hablar con los grandes líderes de las compañías internacionales para hablar de estos temas tan bonitos y de estos nadie hace nada y de repente llega un startup y lo hace bien y los manda al carajo y se hacen los sorprendidos pero ¿cómo fue que nadie nos avisó? y por esa razón dejamos de hacer marketing porque pensábamos que había otra otra postura donde podía llegar este tipo de contenidos o nosotros éramos el startup que destruía todo ok ¿estás escuchando Creative Talks Podcast? bueno después de esta revelación de John y su lado malvado pues se nos ha acabado el tiempo fue tan apasionante que se nos fue de nueva cuenta como el agua así que pues ya está hemos llegado al final recuerden que vamos a este es el último podcast y ojo advierto porque siempre que digo es el último podcast de la temporada la gente como que le da un infarto de ¿qué? ya se van no tranquilos aquí vamos a estar pero me refiero a que ya vamos a comenzar a partir del siguiente episodio con nuestro ya muy este querido y famoso y renombrado sesiones o podcast de resumen o de recuento lo mejor de lo mejor lo mejor de lo mejor del 2021 grandioso sueño que todos recordaremos en el corazón exacto o en los pulmones no es cierto vamos a tener no es cierto vamos a tener este recuento tanto de libros como de películas como de series así que ya venos mandando a ver chico chica venos mandando tu listado de tus 10 películas favoritas de tus 10 libros favoritos de tus 10 series favoritas de todo lo favorito que hayas tenido en este año vamos a empezar a utilizar nuestras redes sociales para hacerles esas preguntas recuerden que esas respuestas nosotros vamos a hablar las vamos a discutir y nosotros vamos a darle nuestros listados de lo mejor que ocurrió en el año en todas esas categorías Fer van a hacer una serie de podcast cortos porque hay dos cosas que ya tienes que saber de cierto ciertamente este es el último podcast que vas a escuchar con esta dinámica es decir va a haber cambios va a haber nuevas cosas este es el último podcast atención este es el último podcast que vas a escuchar con esta dinámica y la razón es que ya nos aburrimos Fernanda Roche y yo necesitamos constantemente estar probando cosas nuevas jugar con nuevos formatos jugar con nuevas narrativas y esto le va a pasar a las Crave Talks Podcast va a tener nuevas secciones vamos a jugar con nuevas cosas vamos a dedicar más tiempo a cosas que funcionaron evidentemente y también a lo que tú nos digas llegó la hora de revelarte también es el momento de escuchar y decir que te cagó de todo lo que escuchaste en esta temporada que cosas te gustaría escuchar más este es el momento de hacer esa crítica porque vamos a rediseñar por completo las Crave Talks Podcast pero no vamos a parar temporada es decir antes nos íbamos toda la navidad de vacaciones Fer lo cual esto no me está gustando porque nos íbamos y descansábamos pero ahora vamos a no parar cada semana de transmitir el podcast pero van a ser más cortos para que nos permita el tiempo de rediseñar lo que va a ser el nuevo Crave Talks del 2022 pues ahí está hemos soltado esta bomba así que es momento de que hables ahora o calles para siempre te vamos a escuchar a través de nuestras redes sociales nos puedes seguir a través de BlackBot como arroba BlackBotRocks o a mí en lo personal me puedes seguir como arroba FernandaRosh muchas gracias por estar ahí un abrazo a toda la comunidad de la Black Creative Intelligence recuerden que tenemos un podcast que habla de libros de innovación llamado Bookshake escúchenlo está buenísimo ya vamos a ya tenemos cinco cinco entregas de Bookshake está increíble también a todos los podcasts a lo pocas hermano que están unidos en la BCI conectando puntos está por ahí con Luis Armando Jiménez Bravo y Melda Sheffer y a todos los podcasts que están por llegar porque esto apenas empieza la BCI es un movimiento que apenas está comenzando ya nos vamos porque John como ya vieron ya se está volviendo los quiero mucho como cada emisión nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta